Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. A veces nos dejan solos los amigos, se nos mueren o se van, también nuestros padres, un matrimonio bello termina en la viudez, los hijos se van del país o hasta se nos mueren, los seres queridos desaparecen de nuestro entorno. En eso es bello, dice este Salmo 27, que dice esta frase, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá y encontrarte con Él. Recuerdo como la madre angélica se le quejaba a tanta gente en su programa, se murió mi mamá, que era todo para mí, se murió mi papá, que era todo para mí, la madre decía, vete a la iglesia, que ya está uno que está solo en el salario y nadie le hace compañía. Ojalá puedas ir a la iglesia pronto, a pesar de esta pandemia que estamos pasando, pero si no puedes ir a la iglesia, no importa. Dios está solo. Y Él dice aquí en este Salmo, el salmista, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. No andes de huérfano en la vida. Pégate de Dios, Él siempre va a estar contigo. Como dicen otros Salmos, su bondad y su misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Así que tú tienes familia celestial, sobre todo tu Dios. Búscalo, ábrete, dile Señor, adóptame. Y vas a ver cómo sus brazos te rodean y cómo su fortaleza te sostiene. Porque Dios nunca nos deja solos. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y María, tu madre te dice, yo también te recibo, si te sientes solo. Yo estoy aquí contigo, porque yo soy tu madre. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.